¿Qué tal? ¿Cómo están? Y saludos, bienvenidos a The Best Men Rock Channel, soy Henry. Bueno, en esta ocasión vengo a dar mi opinión acerca del más reciente material de Hate Eternal, Youpun Desolate Sands, el cual salió apenas el pasado 26 de octubre de este año 2018. Bueno, este álbum consta de 9 temas y dura aproximadamente 39 minutos. Esta banda, Hate Eternal, nace por allá del año 1997. El principal componente de esta agrupación es Eric Rutan, un conocido músico de death metal, que también es productor de muchas bandas. Él tiene su propio estudio, los cuales son los llamados Mana Recording Studios. Y bueno, él, me estoy refiriendo a Eric Rutan, es el principal componente de Hate Eternal, es su banda, se podría decir, es su proyecto. Porque bueno, él también formó, tomó, este, estuvo en la fila, perdón, de la banda Morbid Angel, en tres ocasiones, en tres periodos. En el primer periodo, bueno, al momento de salir de Morbid Angel, él hace esta gran banda que es Hate Eternal. Y después estuvo otros dos periodos más allá en Morbid Angel, y creo que también les ayudó después a tocar en algunos conciertos. Entonces, este, bueno, tiene muy buena relación con esta banda. También con Cannibal Corpse, al cual también le ha, este, le ha grabado algunos muy buenos discos. Entonces, este, bueno, dado que es un buen productor, este, pues, obviamente la producción de este trabajo es excelente, porque bueno, ya ha trabajado y es experto dentro de la materia, dentro de lo que viene siendo este subgénero tan extremo que es el Death Metal. Específicamente, bueno, muchos le denominan a Hate Eternal como Brutal Death Metal. Y ya, bueno, yéndonos al grano de lo que viene siendo este trabajo, y mi opinión al respecto. Y bueno, es un trabajo que realmente yo lo escucho de principio a fin. Empieza poco a poco subiendo la velocidad y la brutalidad del sonido del trabajo en todas y cada una de sus piezas. Yo no rescato alguna porque todas son buenas, todas las nuevas temas, los 39 minutos de Death Metal, te destrozan, te hacen añicos. Entonces, bueno, yo escucho en este trabajo un sonido furioso, despiadado, caótico, infernal, brutal, perverso, técnico, oscuro. Todos estos adjetivos, todos este tipo de palabras, las encuentro en este trabajo. Son nueve temas demoledores que te destrozan el cráneo, por así decirlo. Y bueno, es algo muy común en Hate Eternal y todos a cada uno de sus trabajos que hagan esto, que se escuchen así. Sin embargo, en este álbum todavía supera aún más a su anterior, a su predecesor, que viene siendo el Infernus del 2015. Y yo noto una característica muy especial en este disco, que no noto a lo mejor en otros discos anteriores. Esa es una opinión muy personal que le da mucho más variedad en cuestión de los tempos lentos, ¿no? Que no nada más son puros black beats, no nada más es mucha técnica y las mil y una notas en la guitarra, que por supuesto lo tiene este trabajo, de hecho, mucho más, sino que también le dan la importancia a eso tan importante y tan característico del death metal, que son los tiempos lentos, los riffs, para darle oportunidad a los riffs pesados de las guitarras, vamos, para dar ese sonido tan característico del death metal grave, pesado, denso, oscuro, que, bueno, muchas bandas a lo mejor se pierden mucho en lo que viene siendo puro blast beat, blast beat, blast beat, puro ataque y ataque, que, bueno, a veces a mí en lo personal ese tipo de bandas sí me gustan, pero me llegan a veces hasta, quizás, hasta fastidiar, realmente, a pesar de que a mí me gusta mucho el death metal, me gusta también que tengan sus cambios, sus variantes, entonces, en este trabajo, en el Youpon Desolate Sands, de Head Eternal, van a encontrar variantes, inclusive en los ataques de las guitarras del señor Eric Rutan, pues vamos a encontrar muchas variantes en las técnicas, obviamente, hammer on, tremolo peaking, palm mute, por supuesto, disonancias que hacen de este disco también, que se escuchen muy oscuro, así tal y cual les dije esas palabras, esas características, características, una disculpa, este, pues la verdad se escucha realmente abrumador, demoledor, entonces, a los que son gustosos del death metal extremo y que están buscando técnica, brutalidad, este, y riffs pesados, pues, este es un trabajo de 10, es un trabajo como anillo al dedo, a los que están buscando ese estilo, ese sonido mucho más perverso, mucho más oscuro, mucho más pesado, entonces, sin lugar a dudas, para mí, este, y disculpen si sueno a lo mejor demasiado eufórico, pero la verdad me gustó muchísimo este álbum, eso es lo que te proyecta el álbum, este, realmente, una euforia, un sonido caótico, realmente, como debe sonar una banda de death metal, sobre todo de brutal death metal, entonces, Heide Eternal no decepciona, Eric Rutan, pues, se nota que es un excelente músico, un excelente compositor y productor para variar, entonces, este, bueno, con todas estas cualidades, yo, si pudiera darle una calificación, pues, le daría un 20, si se pudiera, pero, bueno, un 20, un 20 sobre, sobre 20, pero, sin embargo, bueno, vamos a darle lo que más se puede, que es el 10, un 10 absoluto, por supuesto, a los amantes del death metal, o sea, a los amantes del metal extremo en general, les recomiendo este álbum, que lo escuchen, que lo verifiquen con atención, pónganse sus audífonos, este, grandes, y, este, escuchen y todo, uno, todos y cada uno de los instrumentos, y, por supuesto, la voz de Eric Rutan es infernal, les escucha demasiado cavernosa, ¿no? También a mencionar, que, bueno, dado que Eric Rutan es productor, pues, también la calidad de la producción de este trabajo, es realmente brillante, este, todos y cada uno de sus instrumentos brillan de una manera excelente, entonces, eh, no se van a decepcionar en lo absoluto, en lo que viene siendo en la producción del disco, este, todos y cada uno de los, de los instrumentos, en el momento, como les digo, son tres integrantes solamente, Eric Rutan solamente reclutó bajista y baterista, los cuales también lo hacen de una manera excelente, el bajo le da un punch, y le da esa densidad también que ocupa, este, esa ayuda, que se puede decir ayuda, que necesita la guitarra para que se escuche mucho más denso, grave, pesado, este trabajo, y en general, bueno, en los trabajos de death metal, ¿no? Entonces, bueno, esto sería todo, este sería el comentario que les daría, acerca de Up on the Soleil Sands, de Heide Eterna, espero y lo escuchen, espero y me comenten en la caja de los comentarios, valga la redundancia, este, y que me comenten qué les pareció, qué fue para ustedes, este, este álbum, sobre todo a los que, pues, realmente son amantes del death metal, y, este, y están muy involucrados en este género, por supuesto, a los que siguen este canal, y están esperando, a lo mejor, otros géneros, por supuesto, que yo daré a conocer mucho más bandas, pero, sin embargo, bueno, esta es una banda que no se me podía escapar, porque realmente es una de las bandas que más me gustan, dentro del brutal death metal, y que yo se la recomiendo, si no conocen a Heide Eterna, que escuchen sus siete álbums, que, si ya la conocen, y no han escuchado este álbum, bueno, que lo escuchen, y si ya lo escucharon, pues, que me hagan saber sus comentarios, qué les pareció a ustedes, y bueno, esto sería todo de mi parte, muchísimas gracias a todos, espero, y les guste también el contenido de mi canal, a los que han llegado por primera vez, si es así, pues, les agradecería su suscripción, y bueno, nos estamos viendo en el próximo video, stay brutal, saludos.